Este es Siloé, CIDADE para el mundo entero Siloé, CIDADE para el mundo entero en este día número 114, el aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé Siloé, CIDADE para el mundo entero en tiempo real, aquí en el pecho del Museo Popular de Siloé Con esta hermosa fotografía de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Hoy, miércoles 23 de diciembre de 2020, en el día número 114, el aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé Con 14.233 nuevos contagios, escuchen bien, subió a 14.000, hacía meses que no pasaba esto 243 fallecidos, 9.794 recuperados, 80.082 muestras hechas Desde que arrancó la pandemia, el 6 de marzo, 1.544.826 casos, 41.134 fallecidos 1.404.168 recuperados, se han hecho 7.681.709 pruebas Y hoy, hay casos activos, la gente enferma por la pandemia es de 95.315 personas Que están en cárceles, en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en casas, en apartamentos de toda Colombia Siloé, CIDADE para el mundo entero Seguido pues con el día número 114, el aislamiento selectivo en Siloé Con 14.233 nuevos contagios en toda Colombia 243 fallecidos y enfermos todavía Lo que el Ministerio le llama casos activos 95.315 casos Siloé, CIDADE para el mundo entero 114 días de aislamiento selectivo en Colombia En el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé Usemos tapabocas para acortarle la velocidad a la pandemia Este es Siloé, CIDADE para el mundo entero Hoy, miércoles 23 de diciembre de 2020 En el día número 114, el aislamiento selectivo en Siloé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!